Bueno, continuamos con más información. Hablemos ahora específicamente de una persona que puso en riesgo su vida. Escucha usted en un juego mecánico de una feria en la zona 7 capitalina. Las imágenes son impactantes. Así fue captada la arriesgada maniobra que realizó un hombre en un juego mecánico de una feria ubicada en la colonia Betania en zona 7 capitalina. Según se observa en las imágenes, el hombre se pone de pie en una rueda de Chicago y desciende hasta llegar al suelo donde se baja del mismo. El usuario se cuelga de uno de los tubos para poder tomar velocidad y que la rueda avanzara. Sin embargo, este arriesgado truco provocó alarma entre las personas que se encontraban en el lugar, quienes observaron con temor cómo el hombre puso en riesgo su vida al colgar de la estructura. Los juegos mecánicos son infaltables en ferias y festividades patronales. Su colorido atrae a los visitantes, en especial a los más jóvenes. Sin embargo, los accidentes también han estado a la orden del día, por lo que se recomienda prudencia a la población para no arriesgar su vida. Y por supuesto que estas imágenes ya se han vilarizado a través de las redes sociales. Pero el 13 de enero de 2020, en una silla de la rueda de Chicago, se destrabó dejando a tres personas heridas y otra más con crisis nerviosa. El percance se produjo en la aldea Palo Verde, en Santa María, Chalapán, allá en el departamento de Jalapa. El 20 de abril de este año, una menor de nueve años murió aparentemente debido a una descarga eléctrica en un juego mecánico. Este incidente ocurrió en el pueblo nuevo Pajapita, departamento de San Marcos. El 26 de junio, tres personas resultaron gravemente heridas luego de que un juego mecánico se desplomara en una feria en Carcha, Alta Verapaz. Aparentemente los asientos de una montaña rusa se salieron de la vía. Es por eso que se tienen distintas medidas y reglamentos al momento de subir cada uno de estos juegos, precisamente para evitar una tragedia como estas y tratar la manera de no ponerse en riesgo. ¡Gracias!